La discapacidad La discapacidad tiene mucho de esto del dicho que dice miramos el árbol y no vemos el bosque. A veces las personas se quedan en mi discapacidad y no ven mis capacidades. Y cuando hablo de capacidades no hablo de capacidades diferentes o personas especiales, creo que especiales son las pistas, hablo de las mismas capacidades que tenemos todos, todos tenemos capacidades, solo hay que encontrar cuál es nuestra capacidad, qué es lo que nos destaca. Creo que aceptarse no es resignarse, aceptarse es aceptar las reglas de juego con las que nos toca jugar esta vida. Y como decía Platón, la vida es un juego que merece ser jugado, así que yo quiero seguir jugando. Valorar esto de ver la vida con otros anteojos. Empezaste a ver la vida con otros anteojos y eso te dio la libertad que tenés hoy. Esto es un hombre libre. Creo que no hay nada mejor para el ser humano de reconocerse libre. Acabo de estar dando una charla acá en la Universidad de Aigrano, feliz, principalmente porque esta charla ha generado la entrega de bicicletas de manos, que es lo que más me gusta hacer, entregar bicicletas. Y, bueno, transmitir un poco lo importante que fue en mi vida la aceptación, y invitar a todos que acepten sus condiciones, las condiciones con las que les toca jugar esta vida, y las cartas que nos tocaron porque la vida es maravillosa si se vive con lo que aceptamos.